La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos. Disculpen los cinco minutos de retraso que hemos tenido. Ha sido cuestiones de Internet, de las herramientas que utilizamos hasta este momento. Y bueno, me presento. Mi nombre es David Santiago. Soy coordinador de admisiones de la Universidad de Nebrija y de Alde Business School. Y bueno, en la charla del día de hoy, que va a ser ofrecida en este caso por María Pilar Carrato, vamos a tratar la situación económica mundial, como hemos explicado a través del e-mail enviado unas horas antes, con la necesidad de supervisar correctamente las finanzas tanto en empresas como en entidades públicas. Esa información, bueno, pues es crítica para que todo el sistema funcione y debe estar auditada y revisada y contrastada. Y bueno, María Pilar, que es profesora de Alde y secretaria del órgano de supervisión de auditoría del Gobierno de España, nos puede trasladar todos esos conocimientos y experiencias que ha vivido. Y bueno, presentándola a ella, Pilar es economista con 15 años de experiencia, directiva también en el sector de la banca, inversión en entidades como el Banco Santander, conocido seguramente por muchos de vosotros, Fortis, y también ha sido analista del Banco de España. No tengo mucho más que decir de María del Pilar, os dejo con ella y bueno, espero que puedan disfrutar de esta charla. Sí que querría, antes de iniciar, que ella empiece a comentaros un poquito todo, que me contestéis a través del chat de preguntas si me estáis escuchando correctamente, que se me ha olvidado al inicio y bueno, siempre interesante saber si me estáis escuchando de manera correcta. Muchas gracias, David, por tu gran presentación. Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos y espero poder transmitiros realmente por qué es tan importante la auditoría en los países actualmente y a nivel mundial, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Todos somos conocedores de que los países avanzados tienen unos mercados financieros que se caracterizan por una transparencia y una regulación que permiten dar una serie de garantías a los que acuden a dichos mercados financieros, de manera que así el pequeño inversor tenga cierta garantía de dónde pone sus ahorros. No siempre ocurre así si estas actividades, que es la auditoría, no está supervisada y no está controlada. Y lo que os quiero transmitir es precisamente eso, la importancia de la auditoría para el buen funcionamiento de los mercados financieros, de los sistemas financieros y no solamente de esos mercados y esos sistemas, sino de las propias empresas que a la hora de captar inversores, si sus cuentas anuales son sólidas y firmes y están auditadas y no tienen ninguna salvedad por parte del auditor, pues conseguirán mucho más fácilmente captar la inversión que necesitan. Y también es obviamente muy bueno para el inversor que va a meter sus ahorros en dichas compañías. Entonces, como ha comentado David, tengo la suerte de haber estado en los dos lados, he estado en el sistema financiero, del lado de las entidades, digamos, tanto en intermediarias como bancos y ahora estoy trabajando dentro del órgano supervisor español que se llama Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que lo que hacemos es supervisar a las grandes firmas de auditoría y a los auditores pequeños y medianos para que realicen bien su trabajo y den garantías a los inversores y por lo cual es una actividad de interés público. Pasamos a la primera diapositiva, si te parece, David, por favor. David, ¿puedes? Exacto. La presentación se va a estructurar en tres partes. La primera es en donde tiene mayor visibilidad la auditoría. Eso no quiere decir que no existan otras áreas donde también se puede desarrollar, pero es donde más visibilidad tiene actualmente, que son los mercados financieros. En segundo lugar, voy a daros unas pinceladas de la auditoría, en qué se basa. Y en tercer lugar, es la conclusión en la que os quiero transmitir esta idea principal, que es la importancia de la auditoría en los sistemas financieros y en el perfecto funcionamiento de las economías. Pasamos a la siguiente, David, por favor. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber es el sistema financiero. Esta diapositiva lo que pretende es definir lo que se entiende como sistema financiero. Aquí, como claramente dice, es un conjunto de mercados donde se canalizan los recursos de unas unidades económicas que tienen el ahorro, que esto podemos ser nosotros, las personas de a pie, que tienen dinero que les sobra y que han ahorrado y que quieren obtener una rentabilidad por él. Y lo quieren prestar a aquellos que lo necesitan, lo invierten, a esas unidades que son deficitarias de ahorro, por ejemplo, las empresas. Vamos a poner un ejemplo. Dentro del sistema financiero, dice, es un conjunto de mercados. ¿Qué mercados podemos estar haciéndonos referencia? Pues, por ejemplo, al mercado bursátil. Esto existe en mercados bursátiles en prácticamente todos los países. Entonces, que se canalizan recursos, pues, ¿desde quién? Pues, desde la persona que está comprando, por ejemplo, acciones de la compañía telefónica o de la compañía petrolera del país. Esas personas compran esas acciones. Esas son las unidades económicas que posen el ahorro. Y lo quieren invertir para obtener una rentabilidad, como dice la definición. Y comprando esas acciones, ¿qué es lo que pasa? Que las unidades deficitarias de ahorro, que necesitan dinero para invertir, por ejemplo, una petrolera para invertir en nuevas prospecciones petrolíferas, necesita dinero. Y entonces, se emite una ampliación de capital, va al mercado bursátil y dice, pues, a ver quién compra mis acciones. Entonces, esas entidades son las entidades deficitarias que necesitan de ahorro y que quieren endeudarse con esos accionistas. O bien lo hacen con un incremento de capital o bien lo pueden hacer con una emisión de deuda, de bonos, ofreciendo, por supuesto, una rentabilidad a cambio a la persona que está invirtiendo sus ahorros. Podemos pasar al siguiente, David. Entonces, dentro del sistema financiero, pues, podemos distinguir... Estas explicaciones son muy, muy conceptuales, muy, muy, digamos, cortas. No pretendo entrar en profundidades de conceptos, sino lo que quiero es que tengáis los conceptos muy claros para quedaros con la idea fundamental, ¿no? Entonces, yo he descompuesto el sistema financiero que puedes descomponerlo en los siguientes elementos, que son elementos subjetivos, o las personas o entidades que participan en ellos. Y a quién podemos destacar ahí, pues, las entidades emisoras, que es lo que he puesto el ejemplo de la entidad petrolera que necesita dinero para poder realizar prospecciones petrolíferas. En este caso, si la entidad petrolera es del Estado, pues, la emisión sería pública, o, sin embargo, si la entidad petrolera no pertenece al Estado, sería una entidad emisora privada, siguiendo con el ejemplo anterior. El otro elemento subjetivo, como he explicado, son los inversores. Aquí, ¿quién puede ser? Pues, en el ejemplo anterior que puse nosotros mismos como particulares, pues, vamos a nuestro banco y le decimos, compre acciones de la petrolera o de la telefónica, seríamos los particulares. Pero también existen inversores institucionales o que puede ser otra empresa del sector que quiera invertir en ese sector o de otro cualquier sector que quiera diversificar y quiera invertir en esa empresa petrolera. Y, por supuesto, otro elemento subjetivo fundamental en los sistemas financieros y en los mercados financieros son los intermediarios. Porque yo, Pilar Carrato, persona a pie, no puedo comprar acciones de Telefónica o de Repsol o del Banco Santander o de Dodge Telecom si no voy a un sitio donde me las puedan vender y ahí es donde aparece la figura del intermediario. Estos diríamos que son los tres elementos subjetivos principales. Obviamente, tenemos más elementos subjetivos que participan en estos sistemas y mercados financieros, como son los órganos supervisores. Pero yo me he centrado en los tres más importantes. Luego tenemos elementos objetivos en los mercados y en el sistema financiero. ¿Cuáles son estos elementos objetivos? Pues son lo que denominamos productos financieros. ¿Y qué entendemos por productos financieros? Pues, por ejemplo, los ejemplos que os he puesto ahí en la presentación, que son renta variable, esto que quiere decir son acciones. Por ejemplo, acciones de la compañía petrolera o telefónica o bancaria, la que queráis poner de ejemplo. Renta fija. ¿Qué significa renta fija? Renta fija son bonos emitidos o bien por el Estado, bonos a 10 años, a 3, a 5 años o pueden ser bonos emitidos también por entidades privadas. Futuros, pues ya supongo que lo estaréis viendo a lo largo de las clases que tenéis en los másteres. Son productos derivados, que se llaman, que no es un activo en sí mismo, sino que versa sobre un activo que se llama subyacentes. Bueno, hay multitud de productos financieros. Yo os he puesto los tres más conocidos, las acciones, los bonos y los futuros. Podemos pasar a la siguiente, David. Como hemos dicho, los he clasificado los elementos del sistema financiero y de los mercados financieros en objetivos y subjetivos. Dentro de los subjetivos hemos destacado tres grupos y aquí hay otra forma de clasificación de estos elementos subjetivos. Más que una clasificación, aquí es una enumeración de los que os podéis encontrar como elementos subjetivos dentro de los mercados financieros. Normalmente, a nivel internacional, se suelen conocer como instituciones financieras monetarias. Aquí, ¿quién podemos tener aquí dentro? Pues, como el propio nombre indica, tenemos los bancos o las cajas de ahorro, que trabajan con dinero. Luego tenemos las administraciones públicas. Obviamente, las administraciones públicas, los estados emiten bonos porque necesitan financiarse y, por lo tanto, son participantes en el sistema financiero. Y luego son otros sectores residentes que aquí lo que englobaríamos serían más bien las particulares y demás empresas. Pasamos a la siguiente, David. Pues, aquí está el desglose de los tres campos que os he dicho en la diapositiva anterior, que son las instituciones financieras monetarias, que, como os he dicho, son bancos principalmente. Dentro del banco, pues, obviamente, el primero de todos es el banco central. ¿Por qué? En el ejemplo que os he puesto estamos hablando solo de acciones y aquí el banco central, pues, probablemente, no tenga nada que hacer. Pero, en el mercado de deuda, de bonos, el banco central tiene mucho que hacer. Para inyectar dinero en el sistema, pues, lo que suele hacer es comprar bonos, o bien del Estado o bien de las empresas que lo han emitido. Y así esas empresas tienen dinero para poder realizar sus inversiones y también el Estado, pues, tiene dinero para realizar sus inversiones. Hay otras instituciones financieras, como son las entidades de crédito, que aquí, que se consideran entidades de crédito. Pues, principalmente, a los bancos. Aquí en España tenemos también las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. Y luego tenemos también otras entidades que son de crédito, pero se limitan a una serie de operaciones específicas, que son las del leasing o del factoring. Aquí también está incluido una entidad que no se llama banco dentro de España, pero realmente funciona como un banco, que es el Instituto de Crédito Oficial, que lo que hace es dar créditos con unas condiciones ventajosas de tipos de interés a determinados sectores de la economía que se han determinado que son unos sectores de la economía importantes para el desarrollo del país. Y entonces, pues, el Estado establece una serie de líneas a través de crédito para fomentar la actividad en esos sectores. Estos serían los participantes que se conocen como instituciones financieras. Los siguientes participantes, que son las administraciones públicas, David, en la siguiente diapositiva, como habíamos dicho, pues, ¿qué administraciones públicas podemos tener? Pues, desde la administración central o del Estado o la administración territorial, que es lo que aquí en España se denominan comunidades autónomas, que también, para financiar sus actividades, emiten deuda. Y lo que aquí en España se llama seguridad social, que es con lo que luego, con el dinero que se tiene en la seguridad social, es lo que se paga, pues, por ejemplo, la sanidad. de los españoles. Entonces, todas estas instituciones pueden entrar dentro del sistema financiero como participantes, principalmente, como emisores de deuda. La siguiente diapositiva, María, o sea, Pilar, perdón, te voy a interrumpir un segundo. por supuesto. Quería volver a preguntaros si escucháis correctamente, porque María Angélica me comenta que no se escucha bien. quizás es algo de tu conexión, María, porque el resto no se escucha correctamente, pero si me podríais comentar, otra vez de nuevo, si nos escucháis, sería de agradecer. vamos a esperar un segundo. por supuesto. Lo importante es que lo puedan escuchar todos, desde luego. Perfecto, no, bueno, el resto nos comenta que sí se escucha todo perfectamente. quizás será algo específico de usted, María, así que no podemos hacer mucho nosotros por nuestra parte y seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver, un segundito, por favor. Estamos en esa. Vale, perfecto. Vamos a ver. Ya estamos. Ahí, exacto. Perfecto, gracias, David. Estábamos viendo quiénes son los participantes en este sistema financiero y más que nada es una numeración de los principales participantes y por qué lo estamos haciendo porque luego vamos a ver cómo a estos participantes pues hay que controlarlos, vigilarlos y obviamente auditarlos, ¿no? Que es el propósito principal de la charla. Por último, nos quedaba este sector denominado sector residentes que pues aquí existe una, está en esta diapositiva la numeración de los principales pero eso no quiere decir que no existan otros que no estén aquí incluidos, ¿no? En cada país tiene su particularidad y puedes tener otro tipo de instituciones financieras que no existan en todos aunque aquí pretendo recoger la mayoría de ellos, ¿no? Uno de ellos son las sociedades y agencias de valores que son las intermediarias para poder comprar y vender acciones y comprar y vender deuda del Estado que estábamos hablando. Luego tenemos también empresas de seguros y fondos de pensiones y por supuesto están los hogares que se llaman hogares o familias y las instituciones sin fines de lucro, las fundaciones que aunque no tengan propósito de lucro eso no quiere decir que si tienen dinero y no lo están invirtiendo en su finalidad de ayuda a los demás no quiere decir que lo tengan que tener una rentabilidad cero de su dinero, ¿no? Lo pueden invertir en letras del tesoro, en algo seguro que les dé cierta rentabilidad mientras lo aplican a su fin social. El siguiente, Daniel. Entonces, hemos visto lo que son los participantes en ese sistema financiero y como y para definir todo la perspectiva global pues vamos a definir también lo que son los mercados financieros. Pues que la definición más habitual es la que os he puesto aquí que son lugares donde se realizan las transacciones de instrumentos financieros. Recordado, los instrumentos financieros eran lo que os había puesto como por ejemplo de renta variable que son acciones, de renta fija que son bonos, letras del tesoro y demás y futuros y opciones son los tres más conocidos. normalmente antes se realizaban en lugares físicos lo que pasa que actualmente dado obviamente al avance tecnológico ya todas las transacciones o la mayoría de los mercados financieros se realizan a través de ordenadores con lo cual ya se ha desubicado del lugar físico y realmente es todo a través de conexiones de ordenadores por ejemplo en el mercado de Nueva York en el New York Stock Exchange ahí todavía se sigue haciendo mucho de las transacciones como lo veis en muchas noticias y muchos telediarios en el lugar físico pero por ejemplo sin embargo en la Bolsa de Madrid que antes tenía ese mismo lugar físico igual que estáis viendo en el New York Stock Exchange pues ya se hace todo a través de una plataforma de ordenadores y todo se hace desde los propios bancos o agencias de valores ya realmente el negocio en el lugar físico no existe se ha dejado únicamente para empresas que tienen muy poco liquidez que tienen muy poco movimiento de acciones pero todas las compañías grandes como las telefónicas las petroleras las eléctricas los bancos las constructoras todas ellas se negocian en un mercado que se hace a través de una aplicación informática entonces en estos mercados lo que se hace es intercambiar esos activos financieros y en función de la demanda y de la oferta pues se determina un precio pasamos a la siguiente diapositiva estos mercados financieros que es donde donde se cruzan las operaciones de compra venta de acciones de deuda o de bonos pues se pueden clasificar de múltiples maneras de muchísimas maneras yo aquí os he reflejado las que yo considero que son más importantes pero pero ahí si coges libros de de mercados financieros de sistemas financieros podéis ver múltiples clasificaciones para mí las más importantes es esta que son mercados organizados o no organizados cuál es la diferencia principal pues que los mercados organizados pues todos los instrumentos deben de tener unas determinadas características las operaciones de contratación tanto de compra como de venta también tienen que cumplir con una serie de características existe un organismo digamos supervisor del mercado y que te da unas ciertas garantías aunque tú lo estés comprando a través de un ordenador la acción de telefónica sabes que realmente te están vendiendo en la otra contrapartida esa acción de telefónica y que el precio que se has acordado en la aplicación informática es el que realmente vas a pagar en los mercados no organizados bueno que si quieres en la próxima diapositiva creo que están las definiciones de ellos dos los mercados no organizados pues no responden a una estructura institucional por ejemplo un mercado organizado es el de la bolsa tú ahí en la bolsa pues tienes que cotizar acciones y todas las acciones tienen un valor nominal los precios oscilan pues en función de la compañía pues pueden ser de 5 en 5 dólares o de 5 en 5 euros o pueden ser de 10 en 10 o sea están bajo una serie de premisas de acuerdo y cuando se hacen las transacciones tú tienes que ingresar el dinero pues normalmente la liquidación es de más 1 o sea al día siguiente ya tienes que tener el ingreso del dinero de la compra o perdón el abono del dinero de la compra o sea en los mercados organizados tú tienes una serie de garantías en los no organizados pues como dicen aquí no existe una estructura prefijada entonces los instrumentos que se negocian en ellos pues no tienen unas características fijas no están estandarizadas y por tanto cuando yo estoy haciendo una operación pues tengo un riesgo de que la otra contrapartida con la que yo estoy realizando la operación pueda o no cumplir las características que yo necesito ahora bien también son necesarios porque todo el mundo diría bueno pues entonces yo solamente utilizo un mercado organizado que tengo una serie de garantías no también son necesarios porque hay operaciones muy particulares que tú puedes necesitar que no te las da el mercado organizado por ejemplo yo tengo un me he endeudado en yenes a 17 años y pago el tipo de interés del banco central europeo más un diferencial ¿no? de 0.25 por ejemplo y yo lo quiero cambiar es mi deuda de yenes a por ejemplo a deuda en dólares eso no lo encuentro en un mercado organizado yo tengo que encontrar a alguien que realmente quiera mi mismo importe de deuda y que lo quiera a mi mismo plazo con mi mismo diferencial y lo quiera en yenes y me lo cambie a la suya que esté en dólares entonces eso no puede estar estandarizado sino que tienes que estar buscando las contrapartidas ¿no? específicas y de hecho pues bueno en las salas de negociación de los bancos y de los intermediarios financieros pues son unas operaciones bastante complejas las que se tienen que diseñar y son operaciones estructuradas que dan lugar a bueno a unas operaciones de gran tamaño en algunas ocasiones ¿no? y son necesarios tanto como los organizados pasamos a la siguiente David entonces dentro de los organizados que os he explicado que está todo estandarizado pues yo distinguiría dos ¿no? que son los que se llaman mercados monetarios y los mercados de capitales ¿cuáles son los monetarios? pues los que el instrumento financiero que se negocia son de tiene un plazo muy breve ¿no? muy inferior a 12 meses estos son por ejemplo los préstamos que se hace entre los bancos ¿no? son préstamos a día yo estoy corto de liquidez y voy al mercado interbancario que se llama y otro banco que tiene demasiada liquidez pues me las deja y me las deja el tipo de interés de un día y esos son mercados monetarios y luego los que son más conocidos por las personas de a pie porque los mercados monetarios realmente los conocen las instituciones financieras están dentro de las salas de los bancos principalmente son los mercados de capitales que estos mercados de capitales pues ahí se negocian instrumentos a medio y largo plazo como por ejemplo lo que pone ahí la deuda pública ¿no? si nosotros los bonos normalmente que se emiten en el estado pues son de 3, 5, 10 años ¿no? las acciones cuando uno compra las acciones es de por vida no tiene una fecha de caducidad tú la puedes vender pero para la empresa esa acción está emitida y normalmente no se amortiza no se o sea sigue viviendo mientras viva la empresa ¿no? por eso son a medio y a largo plazo pasamos a la siguiente David entonces bueno como hemos visto esta introducción primera de este primer punto que acaba con esta diapositiva lo que lo que os ha querido mostrar es que en los mercados financieros actúan muchos agentes existen muchos en diferentes productos ¿de acuerdo? y principalmente ¿qué es lo que pasa? que en esos mercados financieros suelen ir tanto las las administraciones públicas como las empresas que necesitan dinero para invertir a esos mercados para conseguir el dinero de los ahorradores estos ahorradores pueden ser personas individuales o pueden ser empresas o instituciones ¿de acuerdo? entonces tanto la administración pública como las entidades o empresas que quieren conseguir ese dinero tienen que emitir algo a cambio como hemos dicho que son acciones bonos obligaciones lo que les adecue mejor a su perfil entonces pero para emitir estos valores ¿qué es lo que hace falta? pues obviamente tener la confianza para que los inversores inviertan en ti y para eso ¿qué es lo que le das tú a los inversores? las cuentas las cuentas de tu empresa las cuentas del estado las cuentas de la empresa y esa presentación de cuentas obviamente para poder cotizar en estos mercados y acceder a este dinero ¿vale? se tienen que presentar con cierta periodicidad ¿vale? y no solamente tiene que estar presentada con cierta periodicidad para demostrar que sus cuentas son buenas y atraer la inversión sino que además tienen que estar auditadas y si no están auditadas no pueden cotizar en estos mercados de aquí que es muy muy importante la auditoría o sea una empresa simplemente porque vaya bien no puede cotizar en un mercado tiene que tener una auditoría ¿y por qué? ¿por qué tiene que tener una auditoría? pues es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva bueno en primer lugar tenemos que saber ¿qué es la auditoría? y por eso sabremos el por qué es necesaria y es tan importante la auditoría la auditoría ¿qué hace? pues revisa esas cuentas anuales que han presentado las empresas o el Estado ¿vale? y lo que hace es que emite un informe ese informe no es para la empresa o no es para el Estado ese informe tiene que tener efectos frente a terceros es decir cualquier persona debe tener acceso sobre todo esas compañías que están cotizando en mercados financieros porque va a tener efectos frente a terceros si el auditor dice que esas cuentas expresan la imagen fiel de la empresa y que su situación financiera y los resultados de la empresa son exactamente los que dicen las cuentas anuales y que no existe ninguna lo que se llama salvedad ningún problema con esas cuentas entonces te está dando una garantía de que los números que te presentan son correctos entonces al inversor le da una garantía de que pues la empresa donde quiere invertir le está presentando unos números que son correctos que las cuentas no están falseadas que no están escondidas alguna transacción que debería recoger si no se ha recogido y entonces a la hora de invertir el dinero le da esa fiabilidad entonces en estos mercados financieros es por eso los órganos que regulan y que supervisan esos mercados financieros exigen que las empresas que cotizan o las administraciones tengan que estar presentando sus cuentas mínimo una vez al año y normalmente una vez cada trimestre y con esas cuentas además le tiene que ir acompañado una auditoría donde no solamente la empresa diga que está yendo muy bien sino que el auditor verifique que las cuentas que presenta la empresa son ciertas vamos a la siguiente diapositiva hay muchos tipos de auditoría yo igual aquí como no tenemos tiempo de meternos en todas pero yo os he clasificado las dos más importantes que son la auditoría externa y la auditoría interna la externa pues eso se encarga a un auditor externo a la empresa o el estado encarga a un auditor externo a la empresa a una empresa como Deloitte o KPMG o N.S. & John o Pricewaterhouse & Coopers le encarga que estudien sus estados financieros y que formen una opinión acerca de si están bien o no están bien eso es una auditoría externa y eso es la que hay que presentar en los mercados financieros sin embargo una auditoría interna son las que hacen las propias compañías establecen sus propios equipos de auditores internos son personas que están dentro de la nómina de las propias empresas y lo que pretenden es no emitir un informe con efectos entre terceros sino que pretenden es examinar y evaluar si sus actividades tienen la suficiente eficiencia como es esperado con los objetivos de la empresa nosotros aquí en este webinar lo que quiero es transmitiros la importancia de la auditoría externa la interna también es muy importante pero nos vamos a centrar en la auditoría externa también luego hay tipos de auditoría como pública o privada si se hacen entidades públicas o entidades privadas hay múltiples clasificaciones pero donde me voy a centrar es en la auditoría externa ¿por qué? porque es eso es la que sirve para terceros a la hora de dónde van a invertir su dinero y darles una cierta garantía de que esas cuentas son correctas ¿de acuerdo? pasamos al siguiente entonces hemos visto por qué es tan importante que hay una auditoría para dar garantías al que va a invertir su dinero ¿cómo se da esas garantías? pues obviamente cada país puede desarrollar una legislación donde tenga sus propias normas cómo se deben regir los auditores pero lo que está pasando con la globalización y como los mercados financieros eficientes están todos comunicados o sea el Santander cotiza en la Bolsa de Madrid pero es que también cotiza en la de Nueva York y así puedes encontrar muchísimas muchísimas entidades ¿no? entonces al final lo que se está pretendiendo es que se llegue a una normativa a nivel internacional digamos lo más homogénea o parecida posible entonces ¿qué es lo que se está haciendo a nivel principalmente europeo y americano? ¿no? aunque también obviamente están participando países asiáticos pues se están intentando adoptar normas de auditoría de carácter internacional ¿quién es el organismo que emite estas normas internacionales de auditoría? pues aquí os lo he puesto podéis consultar en su página web antes se llamaba normas internacionales de auditoría en español NIAZ o en inglés ISAZ International Audition and Assurance Standards estas normas de auditoría pues lo que te están diciendo es cómo hay que hacer una auditoría el auditor cómo la tiene que hacer para luego poder llegar a una conclusión y que dé unas garantías al inversor ¿no? y entonces cada norma va sobre una materia en concreto pues por ejemplo ¿cómo regular si encuentras un fraude o un error en las cuentas anuales? ¿qué es lo que tienes que poner tú en tu informe? ¿o cómo vas a detectar ese fraude o error? ¿o cómo por ejemplo otra materia es un hecho posterior? las empresas te presentan las cuentas a 31 de diciembre pero realmente no se aprueban en la justicia de acciones estas hasta el marzo y desde el 31 de diciembre a marzo pues por ejemplo se le han quemado todos los almacenes donde tenía todo el stock ¿cómo trata el auditor ese hecho y cómo lo tiene que reflejar en su informe? son normas que ya te digo que lo que hacen es dar una garantía de que la conclusión final del auditor sea 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 firme sea correcta y y ayude al inversor a tomar su decisión entonces como os comentaba a nivel internacional se están se están aprobando estas normas internacionales de auditoría pero luego claro cada país es soberano para decir si las aplica o no las aplica ¿no? entonces puede emitir una propia ley de auditoría como ocurre en España un reglamento que desarrolla esa ley que pues ya entra en más profundidad en aspectos más técnicos y puede tener sus propias normas técnicas de auditoría si es lo que está ocurriendo a nivel internacional y por ejemplo en la Unión Europea pues que la Comisión Europea aprueba lo que se llama una directiva ¿vale? en Europa que es sobre auditoría y entonces los Estados miembros tienen que desarrollar su propia ley eso sí pero pero que sea conforme a esta directiva europea con lo cual las leyes que aprueban cada uno de los países al final tienen un cuerpo común muy importante ¿no? y estas normas técnicas que hacen cada uno de los países realmente se están tomando digamos como fuente estas normas internacionales de auditoría y al final la homogeneidad acaba acaba dándose y teniéndose un cuerpo común a nivel internacional muy fuerte tanto en América del Norte y la comunidad europea son la proximidad de las normas cada vez es más grande pasamos a la siguiente ya positiva bueno bueno aquí simplemente os he puesto cuál es el procedimiento que se sigue para aprobar estas normas internacionales y que realmente se consulta a todos digamos a todas las entidades involucradas del mundo mundial para garantizar que así luego tenga una aceptación mayor si se ha consultado a todo el mundo cuando se publica la norma internacional de auditoría se supone que todo el mundo estará de acuerdo en adoptarla actualmente existen 36 normas internacionales de auditoría y una norma sobre control de calidad pasamos a la siguiente también para que lo conozcáis simplemente existe un foro donde se reúnen todos los supervisores de auditoría que este es el IFIAT y que ahí lo que se comparte son todas las experiencias y lo que también se pretende es una regulación común que vayamos hacia una regulación común como veis son 51 países participa desde Japón Singapur Estados Unidos obviamente países europeos Arabia Saudí o sea participan países de todo el mundo que lo que se pretende es ir en esa dirección en una homogeneidad de las normas aplicables en la auditoría ¿por qué? porque las empresas al final quieren cotizar en todos los mercados y los inversores con la globalización pueden invertir en un mercado y en otro entonces se pretende que sean comunes las normas que se fijan en dichas auditorías pasamos a la siguiente si no luego no nos da tiempo entonces como hemos visto la auditoría es importante porque da cierta garantía al inversor donde va a depositar su dinero ya que está evitando un informe en el que dice que las cuentas de esa empresa donde quiere invertir dinero o de ese estado donde quiere invertir dinero son fiables pero no solo pero claro el auditor a pesar de que tenga estas leyes y estas normas que se tenga que aplicar si no tiene nadie que le vigile pues nos pasa a todos los humanos que las normas las puedes aplicar de una manera más rígida o menos rígida entonces es muy muy importante que la profesión de la auditoría además de estar regulada por estas leyes estos reglamentos estas normas sea supervisada y esto lo podéis ver con un ejemplo igual que veis que es natural que los bancos estén controlados por los bancos centrales porque si no tú podrías dejar tu dinero en un banco y si ese banco quebrase te podrías quedar sin nada de dinero pues lo mismo pasa con los auditores tienes que supervisarlos porque si no los supervisa un órgano independiente de la profesión pues pueden firmar informes de auditoría diciendo que las cuentas de esas compañías están bien cuando en el fondo pueden estar muy mal y si tú has invertido tu dinero en esa compañía pues puedes perderlo todo entonces es muy importante que exista un órgano supervisor ¿vale? ¿qué hacen los órganos supervisores? pues obviamente tienen que emitir las normas de auditoría tienen que tener un registro de quiénes son los auditores y no pueden ser auditores quien quiera serlo sino quien haya pasado un examen de actitud no puede ser cualquier persona y tiene que controlar la actividad de auditoría ¿no? además como pone ahí tiene que poder imponer sanciones o multas en el caso de que descubra una actitud no válida ¿no? y por supuesto tiene que estar respondiendo todas las consultas que se le hagan un auditor puede llamar al órgano supervisor para decir ¿cómo tengo que hacer esto? para que lo haga bien ¿no? y como último punto os he puesto que la coordinación y cooperación internacional es fundamental a nivel mundial ¿por qué? pues porque ahora las firmas están en todos sitios por ejemplo Deloitte está en Estados Unidos en Latinoamérica en Inglaterra en Francia en España entonces si yo encuentro que están haciendo unos procedimientos erróneos en Deloitte España si yo coopero con Deloitte Estados Unidos perdón con órgano supervisor de Estados Unidos pues será más efectiva nuestra actuación como supervisores pasamos a la siguiente estoy yendo rápido aquí al final un poquito por si queréis luego hacer alguna pregunta ¿y cuál es el objetivo? pues de los órganos supervisores pues como hemos dicho que intentar abarcar al máximo posible la supervisión de manera que solamente puede ejercer la profesión de auditoría dado que afecta a terceros sus informes que solamente pueda desarrollar la actividad alguien que sea profesional y no solamente que pase un examen sino que esté permanentemente formado se les tiene que formar todos los años tienen que tener formación en segundo lugar se tiene tienen que vigilar la independencia un auditor no puede hacer auditar unas cuentas donde el presidente sea su hermano por ejemplo o donde tenga una participación económica entonces tiene que vigilar mucho la independencia de las personas que firman las auditorías tiene que ser pública toda su actuación y transparente como he dicho también se tiene que armonizar con las normas e informes internacionales lo que tiene que perseguir es la calidad de la auditoría en general no solamente de un informe sino que todos los procedimientos que se hacen en las firmas al final den lugar a que se imita un informe correcto de auditoría y qué es lo que debe vigilar especialmente el supervisor pues lo que se denomina en el argot de los auditores entidades de interés público ¿quiénes son estas entidades de interés público? pues son los bancos principalmente ¿por qué? porque ahí si un auditor me dice que el banco tiene sus cuentas bien y no es real y yo deposito ahí mi dinero pues obviamente puedo colapsar el sistema financiero si cierra un banco las aseguradoras obviamente porque cada vez están teniendo más peso en estos mercados financieros y en el sistema financiero y cualquier empresa que cotice son lo que he puesto ahí entre empresas cotizadas ¿no? ¿por qué? porque normalmente las empresas que cotizan son empresas de gran envergadura como puede ser un banco Santander una telefónica un Repsol un Endesa o empresas de gran tamaño que sí captan inversiones de gran escala y es muy importante que sus cuentas sean fiables y por tanto hay que vigilar especialmente a los auditores que realizan auditorías de estas entidades donde se deben centrar los esfuerzos aunque no quiere decir que en los demás no haya que hacerlo y la siguiente diapositiva para que luego tengamos cinco minutos por lo menos de preguntas yo me quedo aquí todo lo que haga falta para las preguntas sí por eso bueno simplemente aquí son los grupos de normas unas son específicas de cómo hacer la auditoría otras son normas de ética de la aceptación de los clientes tú no puedes aceptar un cliente donde tengas intereses familiares económicos o lo que sea y otras normas de control de calidad mientras las normas de auditoría son para un trabajo en concreto las normas de control de calidad son para los procedimientos que establecen las firmas por ejemplo de formación de los equipos de auditoría de cuando encuentran algún error o algún fraude cuáles son los procedimientos que tienen que hacer para darlo a conocer a las autoridades etcétera son normas de los procedimientos de establecerse la firma para garantizar la calidad de todas las auditorías que realizan las firmas son estos tres tipos de normas las que podemos encontrar y la siguiente que me parece que ya es la última no sé sí esto es la conclusión o sea como hemos visto la importancia de los mercados y los financieros y del sistema financiero es vital para las economías del país que los mercados financieros en los países avanzados tienen que ser transparentes y tienen que ser fiables las empresas que quieren captar ahorro tienen que ir a estos mercados financieros y tienen que estar auditadas y la auditoría lo que da es una garantía al inversor de que las cuentas que presentan esas empresas son fiables y que sus ahorros van a estar a salvo entonces es muy importante la auditoría ¿por qué? porque cumple lo que da es una transparencia y una fiabilidad a esa información de esas entidades y además tiene efectos sobre terceros por lo tanto es una actividad de interés público nos afecta a todas a personas y a entidades ¿no? su interés de interés público y por eso por eso es muy importante que los auditores estén sometidos a supervisión que no firmen un informe de auditoría porque cobran 300.000 dólares de una compañía grande por ejemplo no que lo firmen y que digan que todo está bien porque hace mucho negocio con ello sino que tiene que estar sometidos a supervisión obviamente lo ideal sería que el órgano supervisor contara con todos los recursos del mundo mundial para poder supervisar a todo el mundo desgraciadamente habréis oído a veces escándalos de firmas de auditoría que firmaron informes diciendo que las cuentas estaban bien y no lo eran como puede ser hace muchos años en RON en Estados Unidos que hizo desaparecer a la firma de auditoría de Arthur Andersen por haber firmado que esas cuentas estaban bien aquí por ejemplo en España pues ahora mismo hemos hemos sancionado bueno está en proceso ¿no? pues todo el problema de Bankia pues obviamente los auditores que han auditado en Bankia pues están siendo investigados y es muy importante para que para que no se produzcan este tipo de situaciones y que son dañinas para el inversor ¿no? y por supuesto es muy importante que exista una armonización internacional de manera que no puedan evitar el control porque claro por ejemplo KTMG está está su sede en Londres y entonces todo el control de calidad no se puede hacer desde España porque los procedimientos se establecen en Londres si yo no le cuento a la autoridad supervisora de Londres lo que yo he encontrado en las auditorías de Deloitte España pues difícilmente la autoridad inglesa podrá tener todo el conocimiento de las de las actuaciones que debe llevar a cabo ¿no? es muy importante la armonización internacional y la cooperación internacional espero que os haya podido quedar claro que es una actividad de interés público que afecta al bolsillo de muchos y que es muy importante que esté controlada y supervisada en algunos países el propio control de la actividad está hecha por los propios colegios de auditores y es una evolución que tiene de hecho en España pues no hace mucho pues el órgano supervisores del año 89 o sea anteriormente al año 89 esa actividad estaba controlada por los propios colegios de auditores la evolución debe ser a que ese órgano de control sea independiente porque es muy difícil que si tú eres un asociado de ese colegio que mantienes el colegio luego el colegio te vaya a sancionar a ti si has hecho algo mal o que te vaya a supervisar estrictamente entonces lo ideal es que esos colegios supervisores hagan otra serie de funciones como la formación de los auditores pero que no se dediquen al control de las autoridades tiene que ser un órgano independiente incluso independiente del gobierno por supuesto también pues si perfecto la verdad es que se agradece me ha parecido una explicación perfecta y bueno desde el inicio de la charla del seminario Diego Quiñones nos trasladó una pregunta si de acuerdo a tu experiencia aconsejarías invertir en una entidad financiera con calificación B B más Bueno ahí mira yo he trabajado 14 años en mercados financieros y cuando hombre las calificaciones las dan organismos internacionales como son Moody's o Standard & Poor's o FITS y obviamente hacen un trabajo de investigación importante y con lo cual hay que tenerlo en cuenta pero a la hora de invertir en una empresa no solamente tenemos que tener en cuenta un parámetro tenemos que tener en cuenta también varios varias cuestiones es como si por ejemplo cuando vas a invertir en bolsa tú dices pues compro esta acción porque super está a 7 cuando la media del sector está a 8 entonces está muy barata y la voy a comprar no también tendrás que ver lo que se dice la ética de la dirección o digamos la como diría yo que si el equipo directivo tiene una calificación de honestidad de buen gestor de si se puede dedicar si tiene visión de negocio etcétera o sea no solamente puedes coger un dato para invertir en una empresa hay que tener más de un dato con uno solo realmente yo no yo no recomendaría solamente con ese dato invertir a nadie ¿de acuerdo? muy bien Carlos Manuel Pintor nos traslada la pregunta bueno pues en términos de importancia relativa ¿a qué se le da más importancia? ¿a las auditorías o a una clasificación emitida por las agencias de clasificación? ¿los dos son requisitos indispensables para optar por ser una empresa cotizada o no? no la auditoría sí que es requisito para estar cotizada la clasificación de bueno la calificación de la deuda no es un requisito en sí sino que lo piden las compañías para decir mira yo tengo una triple A o tengo una A positivo dependiendo de qué agencia esté calificándote ¿no? ¿para qué? para que los inversores como son muy conocidas estas agencias de calificación sepan en qué ranking está esa empresa si está en la zona alta o está en la zona media o son bonos basura ¿no? pero realmente no es un requisito la calificación para cotizar en sí lo que pasa que es una información adicional que te piden por eso decía por ejemplo si solamente sé que es B más pues no te puedo decir si invierto no tengo que ver si es B más tengo que ver su auditoría tengo que ver cuál es el equipo de dirección tengo que ver cuáles son los proyectos futuros ¿de acuerdo? solo con un dato no ha conseguido invertir muy bien Angélica Guadalupe nos pregunta si en España se genera dictamen de la auditoría externa o solo el informe final es un informe que en el fondo yo creo que es una cuestión de semántica el informe es como un dictamen en el informe te dice qué es lo que se ha visto qué normativa se ha aplicado para sacar una conclusión y si hay luego hay párrafos de salvedades donde pues te dice pues por ejemplo no he podido ver el área de clientes con lo cual no me puedo pronunciar sobre ese área tengan ustedes cuidados que a lo mejor las ventas no son lo que quieren decir hay párrafos de salvedades y luego está la conclusión final ese informe en el fondo es un dictamen de la situación de la imagen de esa compañía ¿de acuerdo? y es lo que se pide aquí por lo menos en España y en Estados Unidos para que pueda cotizar una empresa con lo cual tiene una validez importantísima muy bien Pilar si puedes a lo mejor quizás responder esta pregunta Diego Quiñones nos hacía también otra consulta si conoces por supuesto como firma calificadora de riesgo a Pacific S.A. bueno le pone PCR Pacific yo no la conozco personalmente ¿qué opinión te merecería esta firma calificadora si la conocieras y si quieres dar tu opinión? A ver yo las firmas calificadoras que se usan internacionalmente y que tienen un prestigio internacional a pesar de que en la crisis financiera quedaron bastante mal paradas y a raíz de eso han cambiado sus procedimientos de revisión pues las internacionales en las que yo podría decir que me fío de ellas obviamente son Moody's Standard & Poor's Sunfish esas son las tres que yo me puedo mojar de decir que es verdad que han cometido errores como todo el mundo yo también soy como has dicho soy la secretaria general del órgano supervisor en España y sin embargo pues claro contamos con los medios que tenemos y no podemos llegar a todas entonces claro de repente puede salir que hemos errado en algo pues le pasa también a estas agencias de calificación que tienen más medios que nadie porque son privadas entonces tienen más medios que los órganos del estado pero y que pueden cometer errores pero yo creo que los procedimientos que establecen para el análisis de las empresas son bastante sólidos y de hecho han aprendido del problema que hubo en la crisis y han mejorado sus procedimientos no podría opinar específicamente de Pacific porque no sé sus procedimientos además seguramente bueno no podríamos a lo mejor quizás dar una opinión así a la ligera como dicen hay que conocer muy bien la empresa y cualquier empresa no se merece en el caso de haber cometido algún error alguna vez siempre se me hace una segunda oportunidad si hombre se pueden perdón perdón dime dime no quería preguntarle porque Fernando Herrera nos dice que qué aspectos se deben considerar para una armonización internacional bueno la armonización internacional es sobre todo a nivel de de regulación para que todos pidamos lo mismo por ejemplo uno de los puntos que os he dicho es la independencia es muy muy importante que que a nivel a nivel mundial se exijan los mismos requisitos de independencia pues los ejemplos que os he puesto que un auditor no pueda realizar una auditoría sin el consejo de organización de la empresa auditada existe algún pariente suyo por ejemplo o no pueda realizar una auditoría si tiene un porcentaje de la accionariado de esa compañía entonces esos estándares internacionales es importantísimo porque si yo quiero invertir en una empresa que cotiza en otro mercado si sé que le aplican las mismas normas que el mercado que yo conozco pues sé las garantías que me está dando si el auditor de ese país no aplica esas normas pues yo a lo mejor no sé si el auditor tiene familiaridad o tiene intereses económicos y por lo tanto si su informe de auditoría me está diciendo la verdad o no entonces es muy importante que a nivel de regulación existan los mismos niveles mínimos eso no quiere decir que otros países puedan incluso aumentar pero las normas internacionales de auditoría lo que pretende es al menos esos niveles mínimos que sean iguales de independencia de aceptación de clientes de formación de la obligatoriedad de formación por ejemplo en España es obligatorio que hagan 120 horas de formación cada tres años con un mínimo de 30 horas anuales pero en el ciclo de tres años que tengan 120 porque tienen que estar al día de la legislación aplicable a cada una de las empresas a las eléctricas en la legislación eléctrica a las petroleras la legislación petrolera para ver si las cuentas realmente están bien entonces es una profesión que tiene que estar formándose constantemente y tienen que garantizar esa formación y esa profesionalidad y esos requisitos mínimos es lo que es necesario que sea igual en todos los países para que yo me pueda fiar de la auditoría firmada en Italia o de la auditoría firmada en México o de la auditoría firmada en Estados Unidos o en cualquier país y luego por supuesto la cooperación internacional que es muy importante muy bien perfecto bueno Carlos Enrique nos preguntaba en resumen ¿cuáles son los tres hitos principales de la auditoría financiera? así rápidamente hitos no sé a lo que se refiere hitos obviamente es que no sé exactamente a qué se refiere con la palabra hitos a ver si te puede decir un poquito en el chat ¿qué es lo que se refiere? de nuevo Carlos y bueno te comento así Belkis bueno no perdón tenemos aquí otra consultante en esencia la auditoría se enfoca en hechos cumplidos y ejecutados por la entidad generalmente los resultados son revisiones de cumplimientos de norma Simón te pregunta ¿cómo ves personalmente el nuevo enfoque de la auditoría en el área financiera? bueno ¿cómo lo veo? bueno aquí me pedís que me moje en cuestiones de regulación que han hecho otros a ver obviamente que la auditoría lo que está diciendo es que las cuentas son fieles y demuestran la imagen fiel de hechos que han ocurrido pero por ejemplo también está esa norma de hechos posteriores de hechos que han ocurrido después del cierre de cuentas y luego pues obviamente la auditoría es como lo que he dicho antes para invertir no solamente tienes que tener una herramienta un solo dato tienes que tener un espectro y la auditoría lo que te permite es ver que el pasado lo ha hecho bien que los hechos posteriores también están recogidos y el informe de gestión también está reflejado cuál es la política que van a llevar a cabo y la planificación pero se tiene que complementar a la hora de invertir con otra serie de herramientas como es el análisis financiero es fundamental que hagas un análisis financiero y un análisis de proyectos análisis de inversiones que tenga la empresa todo eso lo bueno de lo que tienen los masters es que son formaciones globales y un área es la financiera un área es la macroeconómica donde se mueven las empresas que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la auditoría por si hay empresas en peligro de no seguir en funcionamiento o no entonces hay que complementarla con como tú dices por ejemplo la legislación forense sobre entidades financieras no es no es excluyente es más bien una de las herramientas que tenemos para poder decidir invertir Muy bien y la última consulta Pilar volviendo a la pregunta inicial de Carlos ¿cuáles eran los tres hitos principales se refiere a parámetros clave o normas o pautas principales de la auditoría financiera? Bueno vamos a ver es 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 muy difícil resumirlo en tres ¿no? la auditoría financiera lo primero que se tiene es que hacer una buena planificación de qué es lo que vas a hacer de qué de cuáles son los parámetros que se llaman de importancia relativa en la que tú determinas a partir de qué cantidad hay algo que no está bien ¿no? o sea porque obviamente no vas a mirar las cosas de 100 euros en una compañía que factura 200 millones ¿no? tienes que planificar bien la auditoría identificar cuáles son las áreas de riesgo de la empresa y esa sería la primera la primera digamos fase de esa auditoría una buena planificación identificación de los riesgos y de la importancia relativa esa es la primera la segunda la segunda la segunda la segunda donde se tendría que apoyar el taburete de la auditoría pues sería las pruebas que vas a realizar el diseño de esas pruebas las pruebas alternativas en caso de que no funcionen las primeras obviamente y la relación y todo y cómo te basas para luego poder sacar una conclusión en entrevistas en circularización de cartas con los bancos con los que se relaciona la empresa ubicada o una circularización de cartas con los proveedores cuál es la sistemática de todas las pruebas que vas a llevar a cabo que te van a dar esa evidencia que necesitas para luego llegar a una conclusión y el tercer hito pues sería efectivamente realizar esa conclusión no olvidarte de nada que sea importante y que pueda tener efectos para terceros y que bueno si hace falta poner salvedades aunque nunca les gustan las entidades pues hay que ponerlas porque lo que tienes que pensar es que tiene efectos para terceros y bueno y aparte no solo por los efectos para terceros es que si no lo haces bien va a venir el órgano supervisor y te va a sancionar o sea que son las tres patas donde yo yo diría que pivota muy bien muy bien perfecto y bueno hay dos personas que nos han hecho una consulta bastante similar bastante parecida y no querría yo dejar no de responder estas dos cuestiones porque Freddy nos traslada y quizás es una opinión muy personal si crees que las normas de regulación para la armonización internacional estén dadas solo por países desarrollados si esto podría afectar la participación en esa armonización en las economías emergentes o deberían también intervenir en esa creación o en ese desarrollo los países que estén en vías de desarrollo o a la redundancia pues mira yo que participo en estos foros internacionales y que voy a las reuniones a nosotros nos encantaría nos encantaría que estos países pudieran participar también y de hecho pues bueno intentamos mantener todo el contacto posible el problema que existe es que que lo primero que se exige para poder participar por ejemplo en el IFIAR que os estaba comentando aquí que es un foro internacional que hay 51 jurisdicciones es que es importante que haya un órgano supervisor ¿vale? y que sea independiente es decir que en los países donde el órgano supervisor todavía siguen siendo los colegios o las asociaciones de los auditores estos no pueden venir porque sabemos que no son independientes y lo que van a hacer de proposiciones legales realmente lo que van a hacer es intentar rebajar las exigencias que nosotros que los órganos que son independientes quieren plantear ¿no? entonces es muy importante que esos países primero desarrollen su estructura institucional de manera que tengan un órgano supervisor independiente en segundo lugar por ejemplo existen con la Comisión Europea y de hecho yo ahora estoy participando en una programas de hermanamiento ¿qué es esto? pues son programas que lo que hacen es facilitar ese desarrollo institucional en el país de este tercer mundo que ellos hablan que menciona el compañero para que desarrolle la legislación haga una nueva legislación desarrolle un órgano supervisor y bueno le ayudas en las prácticas para las primeras etapas de establecimiento de todo eso por ejemplo yo estoy ahora en un programa de hermanamiento con Egipto que van a cambiar la legislación de auditoría porque lleva desde el año 1950 el órgano supervisor no es independiente del todo y bueno pues estamos ahí trabajando para ayudarles a hacer una nueva legislación y a que toda su supervisión ya sea armónica con el resto o sea que los países que están participando en estos foros todos tenemos muchas ganas de que sea a nivel mundial entonces estamos abiertos con quien quiera contactar a través del foro que ayudamos lo que haga falta siempre que haya recursos claro eso sí hay que necesitan recursos claro eso es lo que pasa sí muy bien y bueno Humberto ya con esto terminamos y te despedimos Pilar que seguro que tendrás muchísimas cosas que hacer todavía por delante de tu jornada Humberto nos comenta si tú crees que Perú es un nicho de mercado o sería una oportunidad tener una especialización en auditoría pues en este momento hay muchísimas empresas familiares que vienen creciendo y necesitan ser auditadas ¿cuál sería tu opinión? A ver perdón perdón aquí voy a trabajar un poquito a ver sí no pasa nada a ver es fundamental es fundamental el que las cuentas estén auditadas lo que pasa que si se me pide desde la perspectiva de si es rentable hacer un negocio de auditoría para auditar estas empresas es diferente que creo que es lo que me está preguntando él si es un nicho rentable de montar una sociedad de auditoría para auditarlas claro es una ¿crees que sería interesante estudiar una especialización basada en la auditoría o enfocada en la auditoría puesto que ahora mismo Perú está creciendo y las empresas necesitan ser auditadas y por ello pues a lo mejor su papel que quizás se refiere a eso sea como auditor sí sí obviamente yo yo recomiendo que las empresas puedan ser auditadas sobre todo si tienen que crecer y captar inversiones porque yo si fuera inversor si no está auditada y con estándares internacionales pues sería más reticente porque sé que el dinero donde lo pongo tengo menos garantías de que de que lo pueda recuperar entonces pues sí creo que es siempre bueno el promover estas actuaciones lo que pasa que claro para ello pues lo que hablaba antes de recursos de los órganos supervisores aquí también tienen que tener recursos las empresas para pagar las auditorías y que luego la gente quiere usar esa auditoría ¿no? que exista el mercado financiero que la gente quiera demanda esa auditoría ¿no? pero sí la evolución hacia la eficiencia y la transparencia y los mercados avanzados pasa por una auditoría está clarísimo o sea los países avanzados todos tienen mercados financieros que tienden a esa transparencia y esa transparencia es imposible si no existe una auditoría entonces cuanto más se quiera avanzar y cuanto más se quiera crecer en una economía es necesaria esa transparencia es necesaria esa actividad Muy bien perfecto Pilar pues en este caso ya vamos a terminar simplemente bueno les recuerdo a todos los asistentes les voy a enviar la forma ¿no? de asistirse si quieren continuar en la formación con la Universidad de Nebrija y con EALDE y también disfrutar ¿no? de Pilar en cualquier otro momento y bueno Sí, por supuesto agradecerte tu participación en el seminario a vosotros y bueno esperemos hacer próximos más adelante porque la verdad es que este tema está muy interesante y bueno los participantes han quedado encantados te felicitan por tu intervención que ha estado muy bien y poco más yo por mi parte me despido muchas gracias a todos a vosotros por contar conmigo y a ellos por dedicar una hora de su tiempo a interesarse por un tema tan apasionante como este me alegro mucho que os haya gustado y de verdad que podéis contar conmigo para lo que necesitéis Muy bien pues muchísimas gracias a todos y bueno seguiremos en contacto que pasen gracias adiós gracias 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 gracias